Buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida. Código postal 32822. Se me está yendo la luz. Solo tengo que hacer este video rapidito. ¡Anda man al Joe Mobile! Y hay alguien esperando, así que lo vamos a hacer rapidito el video. Este video, este móvil no me está nítido. Deja que lo veas por dentro. Aquí viene. ¡Ajá! Tenemos sala. Ahí yo pondré un sofá en forma de U. Televisual bien grande acá. Aquí pondré un escritorio bien chulo y snacking. Y aquí está el comedor. Veo en la cocina, gabinetes nuevos. Counter de granito. Veo freezers, nevera, microondas, estufa, horno. No veo lavador de platos, fíjate. Esta es la alacena. Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida en esta casa. Aquí tienes donde va la lavadora y secadora. Y este es el baño número uno donde va a usarlo en la visita. Y también tienes una puertita por ahí. Vamos a ver. Dormitorio número uno. Es el más chiquito. Este yo lo usaría de oficina. Dormitorio número dos. Que está bastante grande. Ahí cabe una cama queen. Y este es el baño. ¿Verdad? Porque te enseñó ahorita que tiene. Está completito, enterito. Todo remodelado. No le duele nada. Seguimos por acá. Y por último, el master. Muchachos, ahí cabe una cama king. Sofacito allá. Gaveterito acá. Televisor aquí. Los gabinetes se ven nuevos. Veo counter de granito. Espejo nuevo. Colose grande. Bañera. Todo remodelado. Y el tron. ¿Qué tú crees? Estamos con prisa hoy porque tengo alguien afuera. Y tiene un cliente y no quiero. Como puedes ver, están todavía pintándose. Por eso hay herramientas y diferentes cositas. En diferentes sitios. ¿Ok? Vamos a ver los datos. Rapidito. Ajá. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Los datos dicen. Trucutucuta. 4624. Dunkeld Avenue. Orlando, Florida. 32822. Es de 1983. Pero como puedes ver, está totalmente renovado. Tres dormitorios. Dos baños. 1386 pies cuadrados. O 129 metros cuadrados. El HOA es 20 dólares al mes. Y tiene .18 acres de tejeno. Este listing es de Joystick Sera. De Outlier Group. Y está en 299. 1.999. Está nítido. Ellos pagaron impuestos el año pasado. 1.307. Lo puedes comprar en cash. Convencional. Financiamiento. Financiamiento FHA. Financiamiento por Veteranos. Un Double Y. Si tienes preguntas para mí. Llámame. Soy Joe Rivera. Realtor. Comproperiality International. En Orlando, Florida. Mi número. 4 0 7 3 0 0 6 3 1 8. Mi página. Paraíso en Orlando. Si te gustan estos videos. Dale like. Compártelo. Déjame un comentario. Suscríbete a este canal. Y como siempre te digo. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.